Hola a todos, hola a todos, aquí es Chocal y hemos hecho un video especial que tal y como prometí de indicar donde son las zonas de casa más adecuadas bueno, primero tenemos aquí una miniatura ya, tomado la miniatura, hecho eso vamos a indicar de una vez las zonas de casa para irse de casa en grupo o en solitario, pero más recomendaría irse en grupo aquí abajo hay alguien metido alguien de Alcius a un tipo descansando, vale, de nuestro reino bueno, ahora si, estamos en la zona de Ignis o lo que pertenece al reino de Ignis como podéis ver aquí en el mapa, y nuestro objetivo va a ser llegar por aquí a esta zona que es el campamento orco de Ignis que es donde se encuentran los rojos leveando por lo general, y nuestro objetivo será llegar a estar ahí sin ninguna muerte y siquiera tratar de matar a uno intentarlo a ver se conectó a mi suscriptor, así que debería tratar de esperarlo para que irme con él vamos a hablar a ver a ver a ver a ver a ver te mando party sí, ha de ser party x guión arzu ar ¿cómo te puso el nombre? a ver te espero acá a ver ¿dónde apareciste Arthur? estás en el quinto pino voy a meterle por aquí unas piedras a esperar a mi suscriptor así que nos vemos en cuanto él esté por aquí hasta luego bueno, bueno, bueno ya estoy aquí de vuelta vamos a seguir a nuestro suscriptor que me indicó que por acá es una zona muy muy frecuentada por gente para levear y tenemos que averiguar que si encontramos gente por aquí o no a ver dice que entonces sí es que ¿a dónde vas? Arthur, ¿a dónde vas? yo quiero que vayamos al stone a ver a ver ya estamos llegando aquí es la zona de stone como es la zona donde están leveando últimamente más los verdes o los desirtis como lo queramos llamar y vamos a ver si con nuestro suscriptor vamos un poco de casa en grupo a ver a ver esta zona de stone o perdera de la roca pues ¿dónde está la gente? que no la encuentro o no, yo no la veo o estoy ciego no sé parece que por ahí hay alguno y la han matado a uno de tipo difícil por allá veo otro o muy difícil un grupo de rojos estaban por ahí digamos que corre que vienen los rojos corre a ver que no nos pillen que no nos pillen que a mí me están siguiendo a ver si consigo escapar de estos ahí nos llegan hasta a caballo bueno ya estoy voy a declarar mi muerte oficialmente están los de nivel 60 y más bueno por esta zona es la zona de casa que necesito matar un verde así que continuaré el video un poquito más vamos a ver si consigo matar un verde que es lo que necesito para completar la misión y que me den 40.000 puntos de experiencia a ver reaparecemos acá en nuestro reino en el fuerte de Trelleborg nos montamos en el caballo nos vamos a otra zona de casa que yo conozco también aparte de la de de la de allá la del stone vamos a lo que sería al campamento orco a ver voy a indicar la misión que vamos al campamento orco vamos a campamento orco ya parece que revivió que oro juego no te entiendo a ver a ver bueno ahora si vamos a lo que sería el campamento orco de acá de Sirtis que es otra zona de casa frecuentada por aquí se deben estar un poco de nivel más alto los jugadores de estos reinos pero bueno si vas en grupo tranquilamente los puedes matar igual a veces van acompañados de algún de algún conjurador del nivel bajo del nivel 30 así que los va curando y que se puede nos puede facilitar la casa matarlo matarlo a él a ver por aquí no encuentro nada todavía voy a bajar del caballo para escuchar bien porque al rato que estoy con el caballo no escucho casi nada solo escucho cosas del caballo por acá abajo no hay nada y bueno cuando ya sea nivel 43 acabaré la guía de misiones pero no acabaré la guía de regnum todavía porque falta bastante para acabar la guía de regnum a ver vamos por aquí no hay nada no hay nada por aquí orco guerrero orco guerrero jefe orcolíder capitán orco y no encuentro a nadie por aquí de los verdes hay un desafiante yo un desafiante más voy a meter aquí o decirle que venga mi compañero que no viene que no sé dónde pasa dónde estás a ver están tres ahí creo a ver como ven aquí sí encontré bastantes pero están en grupo la cosa sería tratar de encontrar algunos solo y como pude me escondí ahí a ver qué pasa por qué me tocan las peloticas a ver dice que me suscute que vayamos a puente a ver me voy para el puente entonces porque por acá no estaban solos que digamos averíamos el mapa donde te encuentras estás ahí en pleno puente vale yo les caigo por atrás a ver a ver y está este ciclo que toca las pelotas por Dios les juro que no me gusta esto de los ciclo para mí pasar por el lado de ellos nos vamos separando de ellos de él bastante nada por aquí nada por allá se volvió chiquito ahí se volvió tamaño normal a ver dónde está el sub Kalef dónde te fuiste te mataron que te mataron a ver te mataron te mataron ya aquí está voltar no por aquí no hay nada a ver una pequeña carrerita por acá bueno como ven ahí dije que es una zona de casa y por acá también en esta zona igual también le vean bastantes y creo que con eso concluiré el video de hoy con esa parte de las zonas de casa son puntos estratégicos que si vas en grupo un grupo adecuado bien formado puedes conseguir matar bastante gente también otra zona de casa no muy frecuentada sería por esta zona de aquí pero eso no puede ir ahora porque no soy de suficiente nivel que aquí están los de nivel 50 en adelante por esa zona de aquí pero bueno eso lo dejaremos por otro video así que aquí concluye el video de hoy con esta imagen de fondo del reino de Sirtis ahí esa zona de allá y acá vamos aquí de like para más suscríbanse y adiós